La innovación y la tecnología aplicada al olivar son los dos grandes ejes de un evento que este año cumple su decimoctava edición en la localidad cordobesa de Montoro, la Feria del Olivo. A través de esta cita bianual, Montoro avanza hasta convertirse en referente mundial del sector y en esta ocasión puede presumir de celebrar su edición más internacional. Cada dos años es la feria más importante del sur de Europa, en esta ocasión 120 expositores, más de seis países representados en esta exposición y más de seis comunidades autónomas en las que las nuevas innovaciones, en las que la rentabilidad del sector agrario se va a debatir y por lo tanto yo creo que es un punto de encuentro importante. Son ya 18 ediciones que permiten analizar la evidente evolución del sector que lleva consigo el crecimiento económico de un municipio que se refleja en la totalidad de la comunidad andaluza. Ha evolucionado hacia mejores, a más calidad, a más tecnología, a mejor uso de las herramientas, a mayor control de las enfermedades, en fin, y a producir un aceite de altísima calidad como se produce en Córdoba. La Feria del Olivo de Montoro es uno de los acontecimientos más importantes de la provincia y sobre todo del sector del olivar, puesto que, como su propio nombre indica, es una feria de muestras donde los expositores dan a conocer todos sus productos, maquinaria o maquinaria especializada, tanto tractores como remorques, en fin, todo lo relacionado con el sector del olivar. El olivo es el principal sector agrario de la provincia cordobesa, con una producción de aceite cuyo valor supera los 540 millones de euros de media anual, un producto que liga la calidad con un síntoma de buena salud alimentaria. Tenemos una riqueza agroalimentaria, una riqueza gastronómica absolutamente envidiable. Verán, hace unos años, una amiga de La Rioja, pero afincada en Córdoba, me decía, Antonio, en La Rioja tenemos un producto de excelencia, uno, y fíjate lo que hemos conseguido organizar alrededor de ese producto. En Andalucía tenemos, como decía, una riqueza enorme, no de un solo producto, sino de muchos productos de excelencia. En la provincia de Córdoba tenemos siete denominaciones de origen. La inauguración de esta edición de la Feria de Montoro ha contado con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Con su presencia, afianzaba lo que la historia de esta muestra ha demostrado cada año su proyección internacional. En su intervención, Díaz aboga por la Declaración del Paisaje Cultural del Olivar como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y ha llamado al sector a apoyar esta iniciativa. Tenemos muchísimo mercado que ganar. Tenemos la capacidad de seguir dándole calidad a un producto que tiene muchísima calidad y que cada día es más reconocido en las mesas, en nuestro país y fuera de nuestro país. Pues con ese enorme potencial, como decía, hay que ayudar, hay que mimar y hay que cuidar al olivar andaluz. Y termino con una última petición. Estaremos al lado de nuestros productores, al lado de nuestras cooperativas, arrimando el hombro y espero también que os suméis, que nos acompañéis en la petición de algo importante, que el olivar andaluz se considere paisaje, patrimonio mundial de la humanidad. Cada dos años, la CEA de Montoro significa una apuesta de largo de los avances en el sector, como es el innovador Leopard, con tecnología DMF, que produce un aceite más afrutado, más amargo y más picante, con una altísima calidad. El 14 de octubre de 50 años atrás, Piera Lisi abrió la primera sucursal en España. Y como siempre, está cerca el mundo de los vereros y como siempre está presente en la Feira de Montoro. Este año presentamos cinco novedades por el sector, que son dos nuevos separatores, que tienen una capacidad doble respecto a lo anterior que teníamos nosotros, hasta 5.500 litros por hora. Después, un nuevo sistema de batido, que es el Puerto Realtore, que ya hemos instalado en mucha almazada de España. Y además de esto, un nuevo separator pulpo a hueso, el Sansone, que tiene una doble capacidad respecto a todos los separatores en el mercado, con la mitad de consumo energético. Además, la olla de la corona, el nuevo decanter Leopard, que es novedad por la España, pero no por el resto del mundo, donde ya Piera Lisi le tiene instalado más de 250. Como Piera Lisi, son muchas las compañías nacionales e internacionales que deben a esta localidad cordobesa una parte importante de sus negocios. La Feria del Olivo de Montoro suma a su dimensión empresarial y comercial la reivindicación sobre la importancia de un sector estrechamente vinculado a los paisajes andaluces y seña de identidad de la dieta mediterránea. Un sector profesional, estratégico, en el centro de todas las miradas.